Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo, que son muchos, y cambian de humor continuamente, por lo que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo. Te amo, amor. No tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados, para fundamentar este amor. Te amo. 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 Sin cuestionar. ¿Por qué te amo? Te amo. 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 Gracias por ver el video.